Por suerte, es viernes y comienzan las columnas de un grande, del mejor, del señor, de los enigmas, del Dr. Radovich. Enigmas, misterios de la humanidad y lo extraterrestre. Aquí, en la columna de... ¡El Dr. Radovich! Doctor, cómo lo echaba de menos la gente increíble en nuestro Facebook, por correos, por todos lados, nos bombardeaban. ¿Cuándo aparece el Dr. Radovich? Apareció más flaco, con barba, con nuevo look. Así es, Julio. Como siempre, un grato gusto volver a casa, porque esto es como la casa de uno. Así es, Julio. Y que nos reciban los indombrables también. Con una canción, con una melodía, que es el tema que uno inmediatamente asocia con Indiana Jones y la famosa Arca de la Alianza. Así es, los cazadores del Arca Perdida. Perdida, se llamaba la película. Por lo tanto, hoy día, vamos a hablar de un objeto simbólico, Julio. Tremendamente enigmático, misterioso, pero al mismo tiempo, tremendamente mortífero. Porque, según la Biblia, el Arca de la Alianza, o el Arca del Pacto, habría aniquilado alrededor de un millón de personas, Julio. Así es. Por lo tanto, este símbolo del pueblo judío siempre ha sido, no solamente motivo de películas como la de Indiana Jones, sino que también motivo de elucubraciones de dónde puede estar el Arca, Julio. Existió el Arca, dónde puede estar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy día, vamos a recordar este gran enigma y vamos a llegar a los lugares donde podría estar el Arca. ¿Por qué la gente buscaba el Arca? Mira, porque en un momento dado, en el 500, como lo vamos a ver, el Arca desaparece. ¿Qué es lo que es el Arca? El Arca es el símbolo de la unión y del pacto que hace Dios, el Dios Yahvé, con el pueblo judío cuando salen de Egipto, por ahí por el 1200 a.C., Julio. Antes de empezar con los detalles, permíteme dedicarle esta columna hoy día a nuestro querido Mauricio Palma, porque está de cumpleaños, así que le dedicamos hoy día la columna a Mauricio, además que va a ser papá pronto, entonces que sea bien responsable, que le cuente buena historia a su hijo, como la historia que le vamos a contar ahora. Dicho esto, Julio, partamos con los conceptos, porque mira, el Arca de la Alianza es un símbolo judío tremendamente importante. Hasta el día de hoy, si bien es cierto, el Arca está desaparecido, y como tú decías, ¿por qué la gente la busca? Porque lo que se narra del Arca es tremendamente impresionante, así está registrado en la Biblia, es un enigma, es un enigma de la historia, y como mira, y como todos los investigadores, como Indiana Jones, siempre a uno le... esas cosas misteriosas. Ahora, siempre hay que decir, no hay registros históricos, no hay registros arqueológicos del Arca, pero sí hay fuentes de fe, como la Biblia, como el Kebraz Nagach, que es un texto sagrado de Etiopía, que es muy importante, mitos y leyendas, pero en base a estos mitos y leyendas, nosotros podemos comenzar a reconstruir poco a poco la historia de la Alianza. ¿Y cómo parte la historia con Moisés? La historia del Arca parte con Moisés y parte en el monte Sinaí, y para introducirnos, si quieres, vamos al tiro, señor director, con el primer video, para que vayamos conociendo un poco el escenario donde aparece. Recordemos que el Éxodo comienza con Moisés y los judíos saliendo de Egipto, abriendo el Mar Rojo, y claro, y en la península de Sinaí, se acercan hacia el monte Sinaí. Es en el monte Sinaí donde Dios, Yahvé, le habla a Moisés. No solamente le entrega las tablas de la ley, sino que le ordena construir el Arca. Y lo impresionante que aparece en la Biblia y en los textos sagrados es que le da instrucciones precisas. El Arca tiene que ser de largo dos codos y medio, de alto y de ancho un codo y medio, revestida de oro puro por fuera y por dentro también. Tiene que tener cuatro especies de argollas donde van unos palos de acacia, el Arca es de acacia, por cierto. Las instrucciones, como vemos acá, son tremendamente precisas. ¿Por qué hay instrucciones tan precisas para construir este objeto sagrado que va a simbolizar la alianza que tuvieron y que hizo Moisés en el monte Sinaí con Dios? Ahora, recordemos que el Éxodo dura unos 40 años y acompaña siempre el Arca a todos estos judíos que salieron de Egipto. Pues recuerda que siempre el Arca está resguardada, como muestra ahí, en la tienda del encuentro, siempre bajo una nube. La nube de día iluminaba y de noche reflejaba una luz roja. Entonces, cuando la nube se corría y comenzaba a moverse, era el momento en que todo el pueblo judío levantaba el campamento y seguía caminando. Eso es tremendamente misterioso porque, ¿qué era ese humo? ¿Qué era eso que protegía al Arca? Y como vemos en esto, estas son algunas réplicas de cómo pudo haber sido el Arca, pero con los datos bastante exactos. Recordemos entonces que fue... La película está... ¿Estoy recordando la película cuando la encuentro? Es igual, ¿no? Es igual, es igual, porque en la Biblia está escrito. En el Éxodo tú lo puedes leer y sale claramente cómo tiene que ser construida el Arca. Se supone que esta Arca y esto que hay adentro, digamos, no solamente tiene un valor histórico, un valor material, y por eso las muertes y por eso el misterio, se supone que esto es algo que contiene una energía, me imagino, un halo que es misterioso, que tiene que ver con un pacto entre Dios, un Dios, los humanos. No, 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 por ahí me tinca a mí que viene el ansia del ser humano de descubrirlo, ¿no? Y ahí está Julio, porque en el fondo, en el fondo, cuando este es el comienzo de un tremendo misterio, recordemos que la teoría de los alienígenas ancestrales señala que Yahvé era un extraterrestre, era una nave espacial que acompañaba a los judíos, y que habría entregado esta Arca, ¿para qué? Como le dicen en el Éxodo, y Moisés, construyela de tal manera, con tales indicaciones, y adentro pondrás lo que yo te diga. ¿Y qué se guarda adentro del Arca? Según las tradiciones, se guarda en el fondo las tablas de la ley, y la menorada también, que es este candelabro con siete puntas, y quizá que otra cosa. Pero Julio, recién aquí comienza la presentación del misterio, porque nadie puede llegar a dimensionar qué era el Arca en realidad, porque lo que narra la Biblia es que, mira, si uno suma y da cuenta, el Arca tendría un poder que habría aniquilado a un millón de personas en toda la historia registrada. Entonces, ¿qué era el Arca? Aquí está el punto, y aquí está el gran misterio. Hay algunos que dicen, por ejemplo, no, que era un objeto sagrado, que no hacía nada, pero la Biblia en el fondo te está poniendo frente al Arca y te está señalando que el Arca era un instrumento de guerra, Julio. Un instrumento para destruir, pero un instrumento mágico. La tradición rabínica incluso dice que el Arca permitía que las personas volaran y que Moisés se trasladara viajando en el espacio. Y eso está escrito en la Biblia, no te lo estoy inventando yo, toda la gente, ustedes saben que pueden recurrir a la Biblia, leerse el Éxodo, y ver lo que dice el Arca. O sea, ¿el Arca era un arma mortífera? Mira, Julio. Tenemos un video. Tenemos un video y uno tiene que pasar, al menos pasemos en este video, dos pasajes que son tremendamente significativos. Vamos al tiro, señor director. Con este video, cuestionándonos sobre el poder mortal del Arca. Mira, cuando Moisés muere, hereda el poder del pueblo judío Josué. Y Josué, y esto está narrado en la Biblia, se acerca al río Jordán y gracias al Arca la ponen enfrente y el río Jordán se abre y el pueblo judío, que al menos debieron haber sido unas 500.000 personas, atraviesa el río Jordán al igual como en su momento dado atravesaron el Mar Rojo. Y eso está registrado. ¿Te das cuenta? Es decir, el Arca permitió qué poder tenía para separar las aguas. Ese es el primer dato. Y así ocurrió y así está registrado. El segundo elemento que nosotros hemos traído en este momento es que el Arca le sirve para destruir las murallas de la ciudad de Jericó. Según la Biblia, Yahvé le dice a Josué yo te daré Jericó. Pero para eso durante los siete días, los seis primeros días, todo el pueblo judío y los 40.000 guerreros que habían 40.000 soldados tienen que dar por seis días una vuelta a la ciudad de Jericó. Al séptimo día darán siete vueltas a la ciudad de Jericó y en la séptima vuelta siete sacerdotes tendrán que tocar las trompetas. Cuando toquen las trompetas el pueblo judío tiene que gritar el grito de guerra y las murallas caerán. Producto del Arca porque el Arca era lo que iba de adelante. Por lo tanto, así sucede. Según el pueblo judío así sucede. Es decir, Jericó cayó, las murallas cayeron producto del poder del Arca de la Alianza. ¿Ya? Ahora, cuando uno dice cayeron las murallas, sí, pero adentro de Jericó cuando entraron los judíos a conquistar Jericó mataron a todos hombres, mujeres, niños. No quedó nadie vivo en ese episodio salvo la prostituta una prostituta que se llamaba Rahab que fue la única que recibió a un mensajero de Josué y fue la única que se salvó con su familia pero todos los demás muertos por el poder del Arca. ¿Y el Arca desaparece del Templo de Jerusalén o no, doctor Radich? No me diga nada. Lo dejo congelado. Vamos a Chevrolet cosecha y volvemos con el doctor Radich. Doctor, le hice una pregunta. Claro que no. ¿El Arca desaparece del Templo de Jerusalén? En algún momento claro que sí. Pero antes de llegar al Templo vamos a ir. Mira, Julio, quedamos nosotros en que después de Josué conquista en Jericó el Arca según la narración bíblica en el Éxodo se oculta. Los judíos la protegen y reaparece más o menos 100 años después cuando aparece el Rey David. Y permíteme señalar un par de pasajes para recordar la magnitud del Arca y el poder que tenía el Arca. Porque cuando reaparece David en la historia año 1000 antes de Cristo para que la gente se ubique un poquitito los filisteos vienen a atacar a los israelitas y es en el momento en cuando el Rey David saca el Arca para protegerse de los filisteos. Pero la batalla la pierden los israelitas y los filisteos toman el Arca y se la llevan con ellos. pues bien se la llevan a dos ciudades una que se llama Ecrón y la otra se llama Asdot y fíjate tú por portar el Arca a los filisteos que no era de ellos dos plagas destruyen completamente las ciudades. No. Así es dos plagas a tal grado que los filisteos ven que tenían esta Arca y deciden devolvérsela a los judíos la ponen en una carreta con dos bueyes sin conductor y la dejan que se vaya el Arca de la Alianza y el Arca de la Alianza llega a la ciudad de Betsemez que era una ciudad un pueblo judío de unos 50.000 personas aproximadamente. Cuando llega el Arca a Betsemez claro los judíos vuelven a su poder pero lo que sucede es que en la noche y esto es impresionante unos jóvenes se meten al Arca a donde estaba el Arca y se les ocurre abrir el Arca de la Alianza de ese acontecimiento viene el pasaje de Indiana Jones cuando abren el Arca y lo que sucede según la Biblia es que Yahvé se enojó a tal grado que carbonizó la ciudad entera y mató a 50.000 personas Julio no así es el poder del Arca mató a 50.000 personas según lo que está escrito en la Biblia ¿te das cuenta? y ahí está el pasaje de la película y ahí está de ahí viene el pasaje de la película de que abrieron el Arca y mató e incluso en 1930 una expedición al mando del investigador Robertson fue a Betzebeth y encontró miles de cuerpos carbonizados ¿te das cuenta? por lo tanto hay datos concretos en este sentido que nos recuerda el poder de esto producto de esto David y del poder del Arca decide de alguna forma proteger el Arca y el rey David en aquel entonces nombra a capital de Judá a Jerusalén y según la narración compra un pedacito de Teguerra en el monte de Moria para construir ahí el famoso templo de Jerusalén para guardar y proteger el Arca es aquí donde si quieres nos podemos engachar al tercer video porque nos va a narrar que es lo que sucede David el rey David compra un pedazo de tierra en el monte Moria donde está y manda a construir el primer templo de Jerusalén este video muestra un poco como era el diseño del primer templo con sus columnas y con el Santo Sanctorum que se llama Santo de los Santos que es el lugar más sagrado donde se construye para depositar el Arca de la Alianza que supuestamente tendría las tablas de la ley adentro ¿ya? esta es la reconstrucción del primer templo pues bien David no lo logra terminar y le encomienda al rey Salomón bueno al heredero al rey Salomón que lo construya y en el fondo el que termina de construir el templo es el rey Salomón estamos hablando del 950 970 antes de Cristo ¿ya? y el rey Salomón como aparece en esta imagen es el que finalmente construye el templo y más o menos esta es la gráfica de cómo era el templo de Jerusalén el lugar más sagrado símbolo el gran símbolo del pueblo judío estaba adentro que era el arca de la alianza pero claro en el 586 y 87 el rey babilonio Nabucodonosor y aquí comienza el enigma Julio ataca ataca Jerusalén y destruye el templo de Jerusalén ¿ya? es en este momento donde desaparece el arca y comienza el enigma Julio porque claro Nabucodonosor lo que hace es exilia a los judíos a Babilonia pero en esa destrucción del templo comienza el gran enigma del arca de la alianza es decir en el 586 aproximadamente desaparece de la historia el arca ¿qué pasó? ¿qué pasó con el arca Julio? ¿quién la tomó? ¿quién la podía tomar si tenía poderes estos poderes destructivos? ¿quién no se destruyó si el arca porque la película Indiana Jones precisamente esa era una de las de las fortalezas que tenía la película ¿no? que estaba este investigador Indiana Jones buscando esta arca perdida por tanto tiempo pero él la pregunta que se hacía por debajo de toda la película era ¿quién tenía esta arca que tenía que tenía estos poderes mortales? ¿quién la pudo en el fondo esconder? ¿quién la pudo guardar? ¿por qué? ¿cuál es su teoría doctor? mira Julio aquí entramos en la en el fondo de nuestra investigación que es tratar de determinar en base a los datos que uno tiene dónde está el arca de la alianza ¿ya? sabemos que en el siglo sexto antes de Cristo Nabucodonosor arrasa con el templo de Jerusalén lo destruye y desaparece el arca las explicaciones que tiene la tradición judía de alguna forma y bíblica también por otro lado es que hay dos posibilidades acá que el profeta Jeremías un año antes que llegara Nabucodonosor habría tomado el arca y la habría llevado al monte Nebo el monte Nebo es donde murió Moisés o habría muerto Moisés y la habría escondido en ese lugar una posibilidad Julio ¿ya? por lo tanto si hay que ir habría que ir al monte Nebo a ver si está ahí según este pasaje la segunda posibilidad es que el rey Salomón la haya ultra escondido debajo del templo de Jerusalén y que hasta el día de hoy esté ahí ¿ya? si esto es así estaría sobre la mezquita de Omar en el en el actual en el muro de los lamentos actualmente ¿y no le pueden meter máquinas retroexcavadoras? ahí está este es este es la mezquita de Omar en lo que quedó del templo de Jerusalén bueno si esta es la segunda posibilidad que Salomón la haya escondido debajo del templo pero aquí está la pregunta si el arca era tan poderosa como está escrito que era era un arma mortífera que mató a un millón de personas ¿por qué los judíos no la ocuparon cuando llegaron a Hucodonosor? ¿para defenderse de ellos? eso respuesta no hay no hay es un enigma enigma por lo tanto aquí entramos a ver pero en buen chino todavía no la pilla esa es la gracia ¿no? claro aquí está el pasaje las próximas posibilidades Julio y aquí nos remontamos a Salomón ¿no verdad? el rey Salomón recordemos y pidámosle a Sergio a nuestro director que ponga las imágenes porque acuérdate que el rey Salomón se enamoró también mucho de la reina de Saba y aquí comienza la otra posibilidad de donde está el arca de la alianza probablemente en África mira la narración cuenta lo siguiente las negras no sean tontos mira la tontera que están diciendo son bien buenas y van a decir mira aquí vemos algunos cuadros fantásticos que nos recuerdan Salomón y el encuentro que tuvo con la reina de Saba la reina de Saba que está el reino de Saba está en la actual Etiopía a 2500 kilómetros al sur de Jerusalén supo que el rey Salomón había construido un gran templo y que estaba en una prosperidad porque el arca bendijo a Salomón y el arca le permitió que escribiera 3000 3000 proverbios 1000 cantos entonces Salomón estaba bendecido por el arca estaba iluminado la reina de Saba consciente de esto viajó viajó a Jerusalén y la reina era virgen pues bien se encontró con un Salomón que parece que se le comenzó a olvidar las órdenes que había recibido de Jehová y según cuenta la leyenda etíope porque aquí estamos en la leyenda etíope la reina de Saba al devolverse a su reino iba embarazada de Salomón y Salomón le dijo a la reina toma este anillo si estás embarazada manda a mi hijo con este anillo y yo lo reconoceré 18 años después Julio y aquí está el gran el gran enigma 18 años después la reina de Saba manda a su hijo con el anillo Menelik se llamaba el hijo Menelik y llega y Salomón lo reconoce como hijo y le pone incluso de nombre David pues bien está durante un tiempo el hijo de Salomón de la reina de Saba y decide volver a el reino de Saba pues aquí está el tema Salomón le ordena alrededor de un digamos un millar unos mil hijos de grandes dignatarios judíos que viajen con Menelik al reino de Saba para instalarse ahí te das cuenta apareció uno de estos hijos de nobles judíos que no le gustó la decisión de Salomón también porque Salomón se había se había puesto medio mujeriego y había olvidado y aquí está la leyenda cuenta que este joven judío con el rey Menelik se metieron al templo de Jerusalén tomaron el arca robaron el arca pusieron una réplica en el templo de Jerusalén y habrían viajado hacia el reino de Saba donde hasta el día de hoy si uno va allá todos dicen que el arca de la alianza está en Etiopía ya entonces si esto es así el arca de la alianza viajó con Menelik según el esta tradición de allá que bueno uno la puede cuestionar etcétera porque no hay base histórica pero tampoco la biblia es una fuente histórica la biblia es una fuente de fe Julio no es histórica entonces al viajar al sur habría llegado a la reina de Saba el arca de la alianza y la reina la habría escondido en un lugar ¿ya? ¿quieres saber dónde está escondida? ¿quieres saber? no sé no sé si quiero saber ¿quieren saber? sí todos quieren saber hay varias posibilidades Julio mira no me dijo ¿quieres saber dónde está? ahora hay varias posibilidades ¿cómo la cuestión? hay posibilidades porque uno claro no la tiene pero mira según toda esta tradición mira el primer lugar donde podría podría estar se llama el templo de Santa María que trajimos una fotografía ¿y dónde la pilló Indiana Jones? Indiana Jones la pilló en una cuestión en una fábrica en una cuestión de una cerrada en un almacén este es el templo de Santa María de Sion que está justo en la frontera de Etiopía con Eritrea y si esto es así el arca de la alianza estaría en este lugar es una de las posibilidades Julio ¿ya? que el arca de la alianza está en este lugar pero el que cuida el que cuida este lugar este sagrado lugar de ese lugar nunca se deja ver y dice que el que vea el arca va a desaparecer se va a hacer invisible va a quedar ciego pero esa es una posibilidad ¿ya? la otra posibilidad bueno la otra posibilidad es que el arca de la alianza esté en un famoso lugar que se llama la libela Julio y aquí hemos traído un video ¿vamos al tiro o esperamos? vamos al tiro vamos al video y observemos bien este lugar porque este es uno de los lugares más misteriosos que existe este es una afortunadamente una reconstrucción en 3D original de estos templos de la libela esto es la Jerusalén negra Julio lo sorprendente es que estas iglesias están construidas en bloques en un bloque de piedra son estructuras monolíticas ¿ya? preciosa y esto se construye ¿y cómo la hicieron? aquí está el misterio ¿cómo construyeron esto? cuenta se cuenta que durante el día los trabajadores las esculpían pero que en la noche bajaban los ángeles a trabajar en y a esculpir estas grandes iglesias que lo sorprendente de estas iglesias Julio que son de un solo bloque de piedra no tiene son un solo bloque de piedra y a tal grado a tal grado que la tecnología para ocuparlas para esculpirlas es una tecnología láser que en el 1200 no la tenían ¿te das cuenta? los ángeles serían extraterrestres ahí está el punto los teóricos de los alienígenas ancestrales dicen que claro que sí y que la construyeron para poder no solamente representar a la Jerusalén porque son 11 11 iglesias que la gente las visita pero hay una de estas Julio y aquí está el punto hay una de estas de estos lugares que según cuentan tendrían el arca adentro ¿ya? es uno de los en todo caso al margen de cualquier cosa es uno de los lugares más fantásticos representados en África un lugar tremendamente sagrado y todo lo sorprendente que cuando tú ves esta perfección arquitectónica son un bloque de piedra Julio un solo bloque de piedra representando toda la herencia la herencia de Jerusalén ¿ya? y obviamente elevando a los dignatarios y a los reyes etíopes a una alta alcurnia porque claro habrían sido herederos también de Salomón de alguna forma ¿te das cuenta? está el arca ahí mira hay un pequeño lugar una de estas iglesias donde la gente se reúne frente a un altar y en este altar en este lugar mira la gente se reúne y estaría en una plataforma el arca el arca bueno debajo pero hay una plataforma como que si estuviese el arca Julio doctor ha sido impresionante le damos un aplauso al doctor maravillosa primera columna de la temporada el arca de la alianza el arca del pacto ¿cuál es la reflexión? la reflexión final Julio es la siguiente mira no sabemos exactamente donde está el arca hay posibilidades donde pudiese estar pero también es probable pero también es probable que mira si Salomón no tomó no guardó el arca quizá se llevaron una réplica del arca a Etiopía lo cierto es que hasta el día de hoy la tradición oral dice que el arca de la alianza está en algún lugar de Etiopía seguiremos investigando Julio muchas gracias hasta el próximo viernes con el doctor Rado Dichanigmas el más importante profesor de la televisión chilena columnista de Síganme los Buenos